Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a probar este producto de E.L.F. Y es una sombra, pero también lo puedes ocupar como delineador. Así que está un poco interesante. Y pues bueno, vamos a ver qué tal funciona. Bienvenidas, yo soy Alejandra y se sale Promecom 96. Promecom 96. La parte de esta marca es que hay cosas muy buenas y a bajo costo. Por la parte de atrás dice que es de gel suave para un deslizamiento perfecto. Está enriquecido con vitamina E para nutrir e hidratar la delicada área. Y la aplicación para el delineador se debe poner un poco de producto sobre un pincel. En este caso uno sesgado y se aplica a lo largo de la línea de las pestañas. Y para la sombra lo puedes aplicar con una brocha o con el dedo. Formularon este producto unos artistas del maquillaje. Y una vez abierto este producto por primera vez. Te dura seis meses y esta marca no hace pruebas en animales. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, así es como quedó el resultado final La verdad es que se siente muy suave al momento de aplicarlo Yo creo que también como sombra dura muy bien Aquí fue donde hice la pruebita Y le hago así y no, nada O sea, no se corre ni pierde la pigmentación ni nada Vean, estoy haciendo hasta bien fuerte Y nada, se traspasó a mi dedo Entonces yo creo que también sería muy buena opción para sombras Hay muchas que son así en esta presentación Y hay que ponerle una capita de sombra Para que no se corra ni nada Pero ahorita que le estoy haciendo así tan fuerte No creo que se corra ni como sombra ni como delineador Así que la verdad yo creo que está bien Y por 3 dólares pues Digo, la verdad es que está bueno, bonito y barato Ya saben que es como el lema de todo esto Que sea bueno, bonito y barato Pues yo creo que sería una buena compra Una buena opción si están buscando un delineador O una sombra que te pueda durar Ahora, eso, vamos a ver cuánto tiempo dura Ahorita nada más me risé las pestañas Y ya, o sea, no me puse ni máscara de pestañas ni nada Porque quiero ver si no se empieza a correr y todo eso Ahorita les voy a dejar los pros y los contras Esto ya de mi parte ha sido todo Espero les haya gustado y servido este video Saben que las quiero Les mando un beso enorme Y pues nos vemos el miércoles con un video más Bye Los pros de este producto se aplican muy fácil Se seca intermedio Ni muy rápido Pero tampoco dura mucho tiempo Esto para mí es bueno Porque si nos equivocamos Lo podemos corregir muy rápido Dura mucho tiempo Si es de larga duración No se corre Es waterproof Aunque no dice en ningún lado que lo sea Me lo traté de quitar con agua solamente Y se quedó intacto Y ya por último es económico En contraste La verdad no pude encontrarle algo malo a este producto Es muy bueno Está 100% recomendado Además tienen otros tonos muy bonitos Con los que puedes hacer diferentes looks